Néstor Pekerman comenzaron perdiendo con este gol de Rojas, quien en maniobra individual disparó desde fuera del área. Y la bola se le coló al arquero David Ospin. Minutos después y luego de la expulsión de Freddy Guarín por doble amarilla, Colombia empató. Gracias a un impecable cabezazo de Mario Alberto Jemmes. Era el 1-1. Ya en la segunda parte, en el segundo tiempo, Jemmes se vistió de héroe. Y marcó también el segundo gol, al rematar un balón que soltó el portero paraguayo, Cristo Villar.